hola muy buenas hoy tenemos aquí un producto de la marca Tonshu que es un maillot de ciclista vamos a abrirlo aquí tenemos esta en la parte de arriba no perdón la parte de abajo y la parte de arriba tiene presentado en esta bolsita hay varias tallas y varios colores yo he pillado esta combinación de colores hay otra parecida pero que no tiene la línea roja yo me lo he cogido a la talla M pero en la descripción del producto hay una lista de talla con sus medidas y podéis coger la que más se adapte a ustedes aquí tenemos las tallas en china es la L pero en europa es la M bien pues es una prenda de ciclista como hemos dicho el tejido es poliéster y es bastante de bastante buena calidad se aprecia nada más que se toca el tacto aquí tenemos la parte de arriba que es de estilo sudadera se baja con la cremallera y aquí la veis por dentro cosas que tiene la sudadera pues mira por la parte de abajo es material reflectante que si lo vemos de noche veis aquí tienen todos estos reflectantes si lo vemos con las luces apagadas de noche cuando nos enfoque un coche con una luz pues le iluminará y sabrá que estamos ahí además para que lo veáis lo voy a cerrar y esto es ajustable a la cintura sabemos que veis al ser elástico se adapta perfectamente a nuestra cintura y por la parte de detrás tiene la barca tanto delante como detrás por la parte de atrás tienes aquí un par de bolsillos para llevar lo que queráis también no perdón tres tres bolsillos vale diferente para llevar agua lo que queráis en cuanto a los pantalones también son elásticos también del mismo diseño evidentemente que la parte de arriba aquí lo tenéis con la marca y el diseño aquí en las piernas y bueno muy importante para los ciclistas la parte de dentro está acolchada pues para no notar tanto el sillín veis esto es pues prácticamente otro sillín más el de la bici pero no nos va a molestar tanto por dentro se ve así pero por fuera pues ni se nota esta es la parte de detrás vale aquí es donde estaría el refuerzo pantalón también elástico estilo malla que se ajusta a nuestro cuerpo y bueno si también es fosforescente por la parte de abajo si tenemos aquí una cremallera pues si lo queremos echar un poquito para arriba o si lo queremos ajustar a nuestro gemelo si no vemos que nos queda muy apretado así que nada un conjunto a bastante buen precio de verdad no lo he comprado más que nada por eso porque era imbatible el precio el que lo he conseguido aquí vienen las instrucciones de lavado es un secado muy rápido y bueno pues ideal para ciclistas tanto de carretera como de montaña así que nada espero que os guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!